Roberto Tinoco, ¿tú viste cómo se llama la obra? Le hice a Gabler. Le hice a Gabler. No, 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 no lo he visto. No, pero sí fue a ver Geda Gabler. Sí fue a ver Geda Gabler. Le propuso un final alternativo, pero no me hizo caso. Sí, pudiste irla a ver. ¿Eh? Sí pudiste irla a ver. Yo necesito meterme metanfetaminas para ir al teatro, es muy feo, pero bueno. Ni así vienes. Pero bueno, luego de ver Geda Gabler, ¿qué hiciste? ¿Te comiste un pipucho? Un flipi, un gancito. Un gancito, un chocotorro. Un chocotorro. No, la verdad que como no tenía tema, me encontré al señor del pan y del café acá afuera y me traje el pan. ¿En el carrito? No, no es cierto. No, trajimos este... Los que te hacían antes los cafénaudas, ¿te acuerdas? Sí, los cafés. Que te hacían tu café, tu nescafé con cremita, es decir, le sacaban espuma al chinescafé. ¿En la calle? En la calle, era bien divertido. Una cosa bonita. Pero no, no, no es cierto. Les traje ahora la variedad de pan dulce que hacemos la bollería mexicana que hacemos en Testal. Este, tenemos aquí, ya le pegaron al chocolatín, ya le pegaron al danés con durazno. Ya se llevaron mi chocolatín, yo lo quería. Tanto Tamara como... ¿Sí fuiste tú, Tamara? Sí, Tamara y Gabi aquí agarraron el chocolatín. Se ha pagado los chocolatines. Les dieron duro a los chocolatines, tenemos besos, tenemos concha gourmet y concha tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre las conchas? Qué bueno que preguntas, que estás muy perspicaz, Miyagi. Es que hay de conchas a conchas. Es correcto, siempre... Menos mal, no vivimos en Argentina. Ok. A ver. Yo creo que de todo el pan dulce que hay en México, la concha es lo más representativo. Sí, sabemos, en Argentina, pues no está muy bien dicho decir esto. Pero bueno, no importa, no estamos en Argentina, vivimos en México. Lo que preguntas tú sobre la costra, o qué es la diferencia de la concha tradicional a la concha gourmet, es la costra. En la concha tradicional es a base de manteca vegetal, azúcar glas. Ok. Y en la concha gourmet es a base de mantequilla y azúcar glas. Ok, entonces es diferente el sabor de la manteca vegetal a la mantequilla, obviamente. No, pero la base es pan brioche, dirás tú, que es el pan brioche. Y han tres es eso. Uno mucho más suave. Es un pan suave que lleva a base de harina, huevo, levadura, leche y mantequilla. Aquí lo más importante en hacer la masa brioche es el tiempo de amasado, que es lo más importante para conseguir la consistencia suave, como colchoncito que tiene que tener el brioche. Es típico de Mérida, ¿verdad? El pan brioche. No, el pan brioche es típico francés, es francés. Ah, ¿sí? Sí, el pan francés, sí. Pero en Mérida hacen una panadería que se llama Terecazola y hace una rosca muy suavecita que es pan brioche y que le pones un glaseado. Cuando vas a Mérida es como cuando sales del aeropuerto de la Ciudad de México, todo el mundo lleva la caja de roscas, de donas. Entonces cuando vienes de Mérida a cualquier otro destino, llevan todo el mundo pan de Terecazola. O cochinita, perdón. O cochinita. De la Chayamaya. La cochinita sí está bien. Es muy bueno. Pero ¿por qué viajes también se preocupan con cochinita? Porque la, perdón. Tarde de tiempo. No, perdón, pero si tú vas a un lugar como la Chayamaya, pues es una cosa distinta. Yo te recomendaría en Isamal un restaurante que se llama Quinich, donde preparan una cocina yucateca de bastante altura. Sí, el asunto es que aquí no le colocan. Hacienda Té, ya es el mejor. No le colocan, no tiene tanta grasa. A ver, Tamara vivió entre los yucas muchos años. De hecho, la adoraron como dios y luego se tuvo que regresar. Ya hablo, yo tengo el acento. No, la verdad, a mí el que más me gustó, obviamente tú mencionabas Isamal, ¿no? Sí, Isamal es un pueblo mágico que está a varios kilómetros, pero dentro de Mérida, el mejor es Hacienda Té. De hecho, tiene muchísimos premios y tiene récord Guinness y todo, para la cochinita. Pero mira, a mí lo que me da... ¿Y tú cuál dices? Yo digo el Quinich en Isamal. ¿Y tú cuál dices? Yo digo la Chayamaya. A mí ni me gusta la pinche cochinita, hagan lo que quieran. Oye, pero a mí más allá de eso, lo que me intriga es que... O sea, ¿dónde diantres haces el pan en tu restaurante? O sea, digamos... O sea, digamos... Pero es que me llama la atención, es como de esos lugares mágicos que entras y... Es como la... Parece un cuartito y luego se convierte en algo gigantesco. Es como la bolsa mágica de Barney, el bolso mágico de Félix el Gato, hay espacio para todo. Exacto. Para todo. No, en verdad que hemos crecido mucho como restaurante. Antes nosotros comprábamos nuestro pan dulce, pero hemos crecido mucho. Sí. Empezamos con un horno. Empezamos con un horno. Ahorita ya tenemos dos. Tengo el que yo considero el Mercedes Benz de los Hornos. Hay un panadero que se llama Paul Hollywood que hace un episodio en San Francisco y dice... No, este es el Roll Rolls para fermentar masas. Bueno, yo tengo uno el Mercedes Benz de los Hornos. Entonces, es Mercedes Benz de los Alemanes. Es buena calidad. ¿Y este otro pan que es? Bueno, acá tenemos algo más clásico, un muffin, un pan de elote. Muffin es lo que mis abuelos llamaban mantecada. Mantecado, sí, es mantecado, es un mantecado, es una pasta, una masa muy suave, muy mantequillosa. Es en gran cantidad mantequilla, con el sabor característico del elote. Acá, estos que preguntaba Gaby, estos blancos cobertos en un producto blanco, son los besos. Son los, no puede ser. Los besos que se llegaron a recrear aquí en mi boca. ¿Cómo definirías un beso? Un beso... Ay, como algo de vistía. ¿Dónde? Bueno, estos besos se hacen a base de un batido, esto es súper artesanal. Uno de mis panaderos, tengo a la señorita Mercedes y al señor Ulises, que son mis dos panaderos. El señor Ulises hace los besos, el batido de la masa lo hace a mano, todo, es muy artesanal, incluso él agarra la medida, ya siente, yo creo que ya tiene el peso de la masa, medido en sus manos, lo agarra, boom, hace la bolita esta, lo pone, lo pone y ya, y queda perfecto. Así como lo ven, siempre sale suavecito. O sea, de mano, o sea, él no tiene que medir, ni agarra la medida. No, no, él la agarra ya, es que ya cuando tienes el toque, por ejemplo, Mercedes Lupita, que es la que hace nuestro pan de muerte igual, ya sabe agarrar y boom, 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 ya, ya, ya lo hace todo como de memoria. ¿En cuánto tiempo se lleva a cabo la panadería de Testal? Pues mira, este, todas las masas tienen un tipo de fermentación diferente, hay algunas que llevan 24 horas, otras que llevan 48, otras que como les dije en el brioche, lo más importante es el amasado, ¿no? Pero para hacer un buen pan hay que darle su tiempo, no es como que, ah, échale polvo de un ar mágico y ya todo sale bien, ¿no? Aquí utilizamos, este, por ejemplo, para nuestros bolillos el pan dulce, el pan salado que hacemos para la tarde, hacemos una masa madre, ¿no? Que la vamos alimentando día con día, bla, 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 para que el pan vaya saliendo de mejor calidad, tenga una corteza firme, una estructura porosa, que sea un buen pan, un buen pan. Y ese de allá no nos has hablado del que está en la bandeja de allá, el que comió Jairo. Ah, bueno. Eso estaba muy bueno, la verdad. Este es una masa. Ya te lo comiste. Tiene como 8.50 mil calorías, pero no importa. Pero es jueves y cuando yo vengo a las calabres, no cuentan. Ya mañana es otra cosa, Jairo, no te preocupes. No, no, ya, digamos. No, si estás preocupado. No tienes que despedirte necesariamente de cualquier situación de dietas o esas zonas para enjambarte, algo así. No, solamente tienes que sucumbir a la tentación. A la tentación. Sí. Oye. Nosotros estamos entregados aquí. Sí, sí, ya viene. Es decir, estos, digamos, son los panes fundamentales de la panadería mexicana o faltaría alguno. El ojo de pancha. Falta, ¿no? El ojo de buey, la chilindrina, el garibaldi. El garibaldi. El garibaldi. El churro. El churro, pero el churro ya no. El churro se cuenta aparte. Sí, porque ya no cuenta tanto como un pan dulce. Ya es como. Una que es. Sí, como algo aparte, ¿no? El churro con su chocolate. Los cuernos. Los cuernos. Que es muy diferente al croissant. El biscuit. Entonces, sí, hay varios más que faltan, ¿no? Pero ese que es el que tú te comiste. Es una masa danesa con crema pastelera y durazno, que es una masa danesa. Es una masa hojaldrada, es diferente a un hojaldre, ¿no? ¿A qué difieren el hojaldre? A que el reposo que lleva en refrigeración es de doce horas. Es un doce horas y no lleva tantos dobleces como una masa hojaldre. ¿En hojaldre son dobleces? Sí, en hojaldre. No capas, no capas, sino dobleces. Sí, porque tú lo pones en una laminadora, en el caso de testa lo hacemos toda mano, pero lo pones en una laminadora, pum, lo pasas, lo doblas, pum, lo vuelves a pasar, pum. No recuerdo el número exacto de cuántos dobleces tiene que llevar, pero el danés también lleva un poco de levadura, por tanto no lleva tantos dobleces, porque la levadura lo va a ayudar a que tenga esas como capitas, ese hojaldrado. ¿No? Entonces. Yo tengo una pregunta en cuanto a las bebidas. Sí. Nos trajiste chocolate y champurrado, pero el chocolate es para toda la época del año, porque si remontas y piensas es para cuando hace frío, diciembre. Pero mira, como aquí en México hace calor y se toman, este, y se comen un caldo, un mole de olla, el mexicón es raro, ¿no? Pero en la fresca mañanita, en la fresca mañanita, un chocolatito. Sí, aparte estos días están muy extraños, amanece casi casi con temperaturas gélidas, en la tarde es un calorón bochornoso con la lluvia de ahorita, y ahorita en la noche empieza a llover. El chocolate está bueno. Entonces, les traje chocolate, es chocolate oaxaqueño. Está buenísimo. Está bien bueno. Está buenísimo. Semi amargo. Ah, está muy bueno. Y también traje por ahí. ¿El champurrado qué es? El champurrado, qué bueno que preguntas. Sí, por favor. Tú también vienes muy perpilado, Cero. Yo quiero saber. Quiero abrevar de tu sabiduría. Muchas gracias. El champurrado es una bebida, también es una bebida muy tradicional mexicana, viene a base de agua, piloncillo, masa y chocolate. Piloncillo. Sí, el dulce que sienten en el champurrado es piloncillo. Ay, no puedes. Mira, Memo está babeando del champurrado. Sí, no, también creo el señor Zavala, Daphne. Sí, Memo están probando el champurrado allá. Ah, el champurrado es asqueroso. El que está muy bueno es el chocolate. El chocolate está muy bueno. Está bien bueno. Para mí ya no hay puntos medios. No, está muy bueno el chocolate porque es coaxaqueño, donde es la mejor comida. Olvídense de tus tonterías de Yucatán. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, los frentestad. Perfectísimo, gracias de verdad. Nos vemos de aquí en quince días. Perfecto. Hasta aquí llegamos hoy, charros contra gangsters. Gracias, Tamara Moreno. A ustedes, nos vemos con Jessy Moreno. El lunes. El lunes, está bien. Deja de comer, hermano ya. No, esto está bien. Un beso para todos. Crunchy, crunchy. Sabemos, escuchamos mañana muy bueno el panecillo. Hasta aquí llegamos, charros contra gangsters. Que tengan ustedes una extraordinaria noche.